Y pues luego de excepciones como esta, con normalidad, transcurre el día sin carro y sin moto en el que más de medio millón de vehículos dejarían de circular en los 10 municipios del área metropolitana. En el sur del Valle de Aburrá el balance ha sido positivo, sin embargo, como ya lo hemos visto, algunos no tuvieron tan buen comportamiento. Nereirina González, ¿cuál es el balance hasta ahora? Muy buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Le cuento que aquí en el sur del Valle de Aburrá las cosas están bien divididas. En Vigado e Itagüí tienen un balance positivo en el día sin carro, mientras que Sabaneta no tuvo muy buen comportamiento y hasta el momento ya van más de 30 motos inmovilizadas. El punto negativo del día sin carro y sin moto lo aportó Sabaneta. El balance ha sido negativo, la verdad. Tenemos mucho infractor, tenemos muchas personas que no se acogen a la norma, argumentando la falta de conocimiento, de que no ven noticias o de que no se enteraron. Hasta ahora se han inmovilizado más de 30 motos en este municipio, donde hay 7 puntos de control. No se han enterado. ¿Y ahora cuánto fue la moto? A 350 mil. Necesitaba el permiso, no me lo sacaron, entonces ahí estoy todo embalado. Pero no todo es malo. En Itagüí y en Vigado el balance ha sido positivo y no se presentan mayores infracciones. Vamos muy bien. Los conductores, los motociclistas han cumplido con la norma y las vías se ven mucho más despejadas. Esto va a ser un éxito hoy en todo el Valle de Aburrá. Ha sido muy positivo, la gente ha respetado, se ha comprometido y los informes son pocos por eso mismo, porque la medida hoy sí tuvo efectividad, la gente se comprometió. Los que más celebran esta medida son los empleados de transporte público y la comunidad. La diferencia se nota. Por lo menos en cuestiones de movilidad se nota la diferencia y esperemos poderle dar un respirito al medio ambiente. Ha incrementado más el pasadero. Me parece que todo está funcionando bien. Tengo 28 años montando bicicleta y siempre me comprometo con el medio ambiente porque es la colaboración que le vamos a dejar a las futuras generaciones que vienen. De no acatar la norma, los infractores serán multados con 15 salarios mínimos equivalentes a 368 mil 900 pesos. La medida estará vigente hasta las 6 de la tarde. Y las autoridades esperan cerrar el día con cifras positivas y además también recuerdan a la comunidad que hoy aplica el pico y placa común y corriente para los números correspondientes para el día de hoy. Me despido desde Envigado. Sigan ustedes con más de Hora 13 Noticias. Cubrimiento total.